Buenas noches, fueron escogidos los tres finalistas de la segunda fase provincial de Mi Santander es una nota en el municipio de San Gil. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos unirá. En la segunda final provincial de Mi Santander es una nota, Ana María Cepeda en la categoría de canto, el grupo del colegio integrado Elena Santos Rosillo en la categoría de baile y Yarit Juliana Peña en la interpretación musical son los nuevos representantes de la provincia guanentina. Tuvimos una participación masiva de más de 220 presentaciones, más de 628 chicos que se inscribieron en este programa de Mi Santander es una nota y finalmente llegamos al día de las presentaciones con 49 presentaciones en tarima. Normalmente no se tienen las oportunidades suficientes como para poder salir y darse a conocer, entonces es una oportunidad muy grande para darse a conocer. Esta iniciativa que lideran la oficina de la gestora social Priscila Santos de Tavera y la Secretaría de Cultura y Turismo realizará su tercera final provincial el próximo 18 de octubre en el municipio de El Socorro. Gracias a esta gobernación que hizo este espacio tan lindo, se ha podido descubrir tantos talentos. Un agradecimiento total al gobernador y a todos aquellos que patrocinaron este evento, es una grandiosa oportunidad para todos los jóvenes, para que nos demos a mostrar y para que la gente se dé cuenta que nosotros los jóvenes tenemos mucho talento. Gracias a la gestión del gobierno de Díder Tavera Amado fueron aprobados los recursos para la pavimentación de vías terciarias en el municipio de Landazuri. Luego de que el gobierno departamental presentara el proyecto mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Landazuri, fueron aprobados los recursos que permitirán la pavimentación de placa huella, permitiendo la comunicación de veredas con el casco urbano del municipio y sectores aledaños. Fueron aprobados cerca de 1.200 millones de pesos para la pavimentación de cerca de 563 metros lineales, donde vamos a tener un impacto en las sociedades de cerca de 5.830 habitantes del municipio de Landazuri. Estas obras que serán financiadas por el OCAD PAS permitirán un aumento en la comercialización de productos agrícolas, la disminución en los costos de transporte de carga y pasajeros y el desarrollo de las vías terciarias en el departamento. Esta obra tardará aproximadamente unos siete meses y ya las tenemos terminando el año entrante, a mediados del año entrante. Aquí con esto demostramos que dentro del departamento Santander nos une y pasamos del dicho al hecho. Este es tu próximo destino, un departamento donde la grandeza de su geografía creó inalcanzables horizontes que enamoran a quien los mira. Aquí cada rincón es inolvidable, las piedras tienen colores y formas dadas por la tierra, los paisajes muestran fantásticos escenarios naturales que llaman al ecoturismo. Este es un territorio para los amantes del clima frío y para aquellos que prefieren el calor. 87 municipios son 87 razones para vivir una experiencia natural. Visita Santander, Gobernación de Santander. Santander no sube. Con el acompañamiento del gobierno departamental, en total normalidad se desarrollaron las elecciones en Santander del sector cacautero 2018. Con el acompañamiento de la administración departamental y un balance positivo, se llevaron a cabo las elecciones del sector cacautero en las 93 mesas de votación que se habilitaron en seis municipios de la región. Nuevamente Santander se sigue reflejando ante el país como un modelo en organización, planificación y desarrollo tranquilo de elecciones. Los 12 mil habilitados para votar al interior de la Federación de Cacauteros del país participaron activamente. Con el desarrollo de esta jornada, el gobierno de Didier Tabera Amado reitera su compromiso con este gremio en Santander para seguir consolidándolo como el primer productor de cacao del país. La participación que ha tenido la gobernación en el proceso y también el gran apoyo que hemos recibido de la Policía Nacional, vemos la gran participación de los agricultores. Con el objetivo de enseñar pautas de crianza asertiva a las familias santandereanas, la Secretaría de Salud Departamental realizó en Lebrija el Seminario de Crianza de la Estrategia Santander Positivo. En el Instituto Educativo Llanadas, familias del municipio de Lebrija participaron en el Seminario de Crianza de la Estrategia Santander Positivo, liderada por la Secretaría de Salud e impulsada por la gestora social Priscila Santos de Tabera. Para Santander este proyecto tiene varias estrategias y la que estamos iniciando desde el 2017 es la Padres Potencialmente Positivos. Tenemos tres municipios vinculados, Matanza, Girón y Lebrija. A través de esta estrategia, que es apoyada por el Departamento de Salud Pública de la UIS, se articulan esfuerzos para orientar a las familias santandereanas en las buenas prácticas de crianza. Fue importante, nos valió la pena. Recibir este seminario es como aprender a criar los hijos hacia el futuro. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.